Es noticia La diputada de la Asamblea Nacional, Adelsa Solorzano, reiteró su compromiso con Venezuela y con la unidad para lograr la libertad. Contrometidos con la unidad, porque siempre lo digo, sin unidad no hay libertad y no existe ninguna aspiración por legítimo Quiero que esté por encima de los intereses de Venezuela, así que en cuenta se ha dado trabajo por Venezuela, por Venezuela, por la libertad, por la democracia y por el respeto de nuestros derechos humanos. Durante el primer congreso federal de la organización Encuentro Ciudadano, Solorzano agradeció el compromiso de los partidos democráticos opositores del país. Hermanos de los partidos políticos de la unidad, gracias por estar aquí, gracias por apostar a la unidad, gracias por comprometerse con el Acuerdo de Salvación Nacional y gracias por poder, junto a nosotros, caminar hacia la libertad. A todos ustedes, gracias. Es noticia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!